¡Oño! ¡Ojo, eh! ¡Buah! Hola a todos, buenos días, ¿cómo estáis? Hoy segunda ruta con la suba ¿Me ayudáis? Y nada, he quedado con Jordi Voy en su búsqueda Y vamos a ir de rutilla ahí por su zona Por unas triaderas que me pasó Que realmente No sé si las he hecho o no No me sonaban por el nombre Creo que había varias azules y una roja Bueno, veremos a ver Si nada, vamos para allá A ver si no me retraso mucho Que Jordi es de llegar muy puntual Bueno, ya estamos en la montaña Y Jordi me acaba de decir que Ahora viene un rampote Ya empezamos con las trampas Es cortito, pero entiendo Lo que habéis dicho yo O sea, me trae aquí engañado Bueno, vamos a ver cómo acaba ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡No! 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 ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 ¡Oñón! 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 bueno acabamos de empezar y ya nos hemos hecho calquita es un paso bastante inclinado que no se apreciará en la cámara con reguero por aquí y regarón gordotea al final sinceramente tampoco parece gran cosa pero yo estoy en modo cagón y jordi que no quiere bajar primero para enseñarme el camino cabrón se para el puto y claro yo sigo al maestro si el maestro se para yo me paro además al team leader yo sigo al team leader bueno seguimos esta triadera la vamos a hacer andando esto ya no es en duro aquí estamos haciendo trail running como dirían senderismo exactamente todo gracias a vuestro amigo jordi una zona triadera es fácil sencilla no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uh! ¡Intenso! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Yeah! ¡Adiós! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok ¡Qué ruidas de los frenos, madre mía! ¡Uff! ¡Las piernas ya! ¡Uff! ¡Las piernas ya! ¡Uff! ¡Uff! ¡Me quiero entrar para abajo! ¡F***! ¡Uff! Tómate el Monster si quieres ¿Con la cara que tienes? Pues ya me ha acabado Me ha acabado de hacer... Estoy hecho una mierda, estoy reventado Eh... La última bajada ha sido una bajada azul Bastante disfrutona Lo que pasa es que... Si está bien de forma Yo he llegado tan reventado que he tenido un par de sustos Y... no sé, no lo he disfrutado del todo Pero bueno, he notado una trialera nueva Y está guay hacer cositas así Yo he llegado por las subidas del Capón ¿Eh? Es un cabrón O sea... Sabe que estoy en la mierda absoluta Y el perro me lleva dos días El primer día me llevó por unos subidos El cabrón Y hoy peor Así que bueno Bien, vamos progresando A ver la próxima La próxima la haré yo de la ruta No voy a dejar que haga la ruta más Está de aquí un año Así que... Vuelve a estar en forma Así que bueno, ya veremos dónde vamos Porque no vamos por el río Un río hasta la playa Ese es el plan Y luego acabar en el bar ¿No? Que ahora nos queda toda una vuelta por carretera Y... tal Y... Un poco tostón Espero que os haya gustado de nuevo Y... Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Y... Y...